¡Bienvenidos, Saiyans, al canal! Bienvenidos un día más con toda la información del DLC número 13 de Dragon Ball Xenoverse 2. Os habréis preguntado, wow, Mark, estos días no has estado muy activo, y eso se debe a que estoy preparando el estudio de Dragon Ball, dedicado a Dragon Ball, el estudio que os va a encantar, lo veréis pronto. Probablemente esta nueva semana que va a entrar, a mediados de semana, lo tenga ya preparado. Tengo muchas cosas que enseñaros y os van a encantar, pero ahora vamos a hablar del DLC 13 de Dragon Ball Xenoverse 2. En varios vídeos anteriores, hace varios vídeos atrás, los otros vídeos atrás, os presenté a Gogeta como personaje del DLC 13 de Dragon Ball Xenoverse 2. Pero esta información es crucial. Necesito que veáis el vídeo hasta el final, y eso sí, le deis un buen like y lo apoyéis, como hemos hecho siempre, con toda la información de Dragon Ball. Como ya sabéis, durante el vídeo vais a ver imágenes de este DLC número 13. Vamos a hablar de los personajes de votaciones al final, pero ahora se lo vamos a dedicar al nuevo personaje que se ha anunciado de forma oficial. Gogeta de Dragon Ball Super Broly va a estar disponible en el DLC número 13 de Dragon Ball Xenoverse 2, junto a Jiren Full Power. Todavía no se ha cerrado el roster, con lo cual podemos entender que podrían haber más personajes en este DLC. No es el primer DLC de Xenoverse 2 en el cual, en vez de sacar a dos personajes, sacan a tres o incluso a cuatro. Habrá que esperar, porque hicimos una votación con esos personajes y tienen que salir sí o sí, pero vamos a centrarnos en el señor Gogeta. Gogeta nos va a venir con una transformación. Vamos a tener a Gogeta base y lo vamos a poder transformar en Super Saiyan, ¿vale? No se sabe si vamos a poder realizar la transformación o si vamos a tener dos ranuras y vamos a poder seleccionar el de cabello negro y el Super Saiyan. Otra de las cosas más importantes de este Gogeta es que vamos a tener habilidades nuevas de Dragon Ball Super Broly, como por ejemplo Explosión de Meteoro, Explosión de Meteorito, la habilidad de Gogeta bastante famosa, conocida por la película de Dragon Ball Super Broly, ¿vale? Tengo que deciros que es muy probable que la habilidad Super Saiyan esté en el personaje, con lo cual a lo mejor incluso podemos seleccionar el Super Saiyan en una casilla y en el estado base lo podemos transformar en Super Saiyan. También vamos a tener el ataque de cometa, que me encanta, del señor Gogeta Super Saiyan y en estas capturas hay que tener, bueno, en las imágenes en las que Gogeta ataca a Broly, porque a lo mejor estoy explicando esto mientras monto el vídeo las imágenes están posicionadas en otra parte. Si veis las imágenes en las que Gogeta ataca a Broly y Super Saiyan en el planeta Namek destruido, vais a poder comprobar que el aura del personaje ha cambiado. Es diferente. Habrá que esperar para que nos confirmen si el aura del personaje ha sido modificada. De momento este personaje es oficial y ya sale en Dragon Ball Xenoverse 2 DLC 13, que saldrá en otoño. Esto es la parte del DLC de pago. Gogeta y Jiren Full Power. Desde mi punto de vista podrían haber sacado directamente los personajes de votación. Desde mi punto de vista en este DLC también tendría que salir Goku Ultra Instinto sin dominar, ya que ganó la votación y tiene que ver mucho con Jiren y el torneo de poder, para mí, bajo mi opinión, pero ya es opinión libre de cada uno. Luego tendremos una actualización gratuita, ¿vale? Tendremos una misión de incursión nueva, luchando contra Gogeta. Podremos jugar todos esta raid en modo multijugador. Nos enfrentaremos a Jiren y a Gogeta, lo cual será realmente increíble y lo traeremos al canal. Luego tenemos gratuito nuevas figuras del verbo oriseo, como Gogeta UR, Jiren Full Power UR, Fu, el nuevo Fu UR, que se van a unir al coliseo de héroes, que es realmente increíble. Y luego tendremos, que hace mucho tiempo que no tenemos, modificaciones y sellos para el modo foto. El modo foto también se va a actualizar, como digo, todo esto gratuito. Lo vuelvo a repetir, Gogeta y Jiren son parte de un DLC que es de pago, pero todo esto que estoy comentando ahora, nuevas misiones expertas, nuevos eventos, por así decirlo, gratuitos y nueva actualización para el modo foto también gratuito, ya que es un modo foto, es un modo gratuito que está dentro del juego. Luego vamos a tener a Bérgamo, ¿vale? La ropa de Bérgamo, que vamos a poder conseguir también de forma gratuita. El Guerrero del Universo 9 va a estar, la ropa de Bérgamo, disponible. La ropa de Bérgamo, a mí me ha gustado, ¿eh? Y todo esto va a salir en otoño. Yo, para mí esto es un DLC realmente increíble, realmente brutal. A mí todo lo que es Dragon Ball me encanta. Habrá que esperar a ver si hay nuevo contenido o no. Yo creo que sí, que van a ir anunciando más cosas. Esto saldrá en otoño. Otoño de 2021 puede ser diciembre, bueno, diciembre creo que no, ya pilla invierno, ¿no? Diciembre, enero, ya pilla invierno. Pero bueno, otoño está aquí cerca, ¿vale? Con lo cual tendremos que esperar, y tendremos que esperar qué pasa con los personajes de la votación. Van a salir, seguro. No creo que saquen otro DLC. A lo mejor salen en este, pero están esperando al final, creo yo. Pero bueno, eso ya lo iremos viendo poco a poco. Si te ha gustado el vídeo, puedes darle un buen like, activar la campanita, y pronto volverán los vídeos normales, con la cámara, con todo, cuando tenga, eso sí, gente, el estudio. Os quiero hacer un vlog, así que permanecer con la campanita activada para más cositas de Dragon Ball y para saber, obviamente, qué pasa con mi estudio y qué es lo que pasa. Nos hemos mudado, nos hemos cambiado, el estudio ha cambiado. Yo creo que esto necesitábamos en el canal tener un enfoque de la temática de Dragon Ball. Y bueno, ya lo veréis, ya lo veréis. Chicos, muchas gracias por estar aquí. Como siempre, un like ayudaría muchísimo, activar la campanita sería increíble. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao. ¡Suscríbete al canal!